Algo muy grave está pasando y necesito hablar contigo. La verdad es muy delicado. Tienes que venir a la hacienda. Rodrigo tiene que saber un par de cosas lo más pronto posible. Una pregunta más, doctor. ¿Quién es el padre de ese bebé? Esta semana en Destilando Amor. Solo en telenovelas. Emociones que hacen historia. Gracias.